Hola amigos de Youtube, les habla OrihaimeLeo En estas ocasiones voy a enseñar como hacer a Chaos de Dragon Ball No se si lo recuerden Este personaje de Dragon Ball, a mi me gusto, como todos Para esto vamos a utilizar una base de 14 con 7 niveles Y vamos a comenzar Aquí ya tengo la base de 14, una base de 14 con 7 niveles Ahora en el siguiente, le voy a poner aquí tantito resistol Y aquí vamos a utilizar Este, 14 piezas verdes Pero esta la vamos a poner de forma invertida Así Esto para separar el cuerpo y la cabeza Este personaje, la figura yo la cree A partir de una foto, como la mayoría que he hecho Y nomas viéndolo con una foto ya Bueno, aquí ya están pegados Ahora lo siguiente, vamos a poner 7 niveles de piezas blancas Aquí no le voy a poner resistol hasta el final Aquí me voy a tardar un poquito Ya saben, pueden adelantar el video Una vez el actor de doblaje que hace la voz de Goku Mario Castañera Cuando viene aquí a León a hacer sus conferencias Le decía el mimo de crucero a Chavos Y sí, parece un mimo de crucero Es una anécdota O la anécdota que él cuando viene la cuenta Nomás quise compartirles esa anécdota de este personaje Se llama Chavos Es compañero de Ten Shin Han No sé si algunos recuerden O sí, la mayoría Dragon Ball Cuando Goku era niño Ahí conoció a muchos personajes Y a mí en lo personal me gusta más Cuando Goku era niño Ahorita la nueva generación No sé si la ha visto Ahorita que anda en Dragon Ball Super Más para acordar mi adolescencia cuando pasaba en Dragon Ball En Canal 5 Pero ya tiene años A ver si más adelante hago Alguien o que otro personaje De este anime Dragon Ball Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5 Faltan dos niveles Para continuar El último nivel sí le voy a poner resistol Ah, no es cierto Miento Todavía falta Faltan piezas negras Aquí nos falta un nivel blanco Para lo que es la cabeza Me debes uno Lo bueno de este personaje es que es rápido de hacerlo En el siguiente nivel Vamos a poner Piezas negras Aquí le voy a abrir un poquito Porque se anda cerrando la figura Vamos a poner 3 niveles De piezas negras Y al mismo tiempo Le vamos a ir empujando hacia abajo Para Que quede la figura Bueno, la La cabeza redonda Lo más que se pueda Ven como quedando Ahí está Ahí se ve el blanco Como no tengo Puse el flash Del teléfono Y dice aquí Que en este cuarto Donde Me quedo a dormir Puse otra lámpara extra Pero se ve que no Alumbra tanto Como yo quisiera Pero eso es otra cosa Ahora sí Aquí le voy a poner Resistor Este ya es el último nivel De piezas negras Y ya está Y aquí me faltaron Dos piezas negras Permítame tantito Deje donde las puse Y así nos va a quedar Aquí le vamos Apachorando para abajo Para que ya ven Que nos quede La cabeza redondita Ahora sí Que aquí le voy a echar El resistol A ver si ven Que sea suficiente Ya con el dedo Le vamos esparciendo Por toda la cabeza Y si quedan Bastante duras Las piezas Más bien la cabeza Porque De todas las que he hecho Así No se han despegado Eso significa Que si hago bien El pegado De la De los Personajes Bueno vamos a poner Las Lo que falta El El Bracito Vamos a ponerlo Aquí Para el brazo Es una pieza roja Dos amarillos Y una blanca Esta se la voy a poner Hacia arriba Ahí está Ahora Los Piecitos Va a ser una pieza roja Y una Negra Así Nos va a estar Quedando A ver Así Ahora Los ojos Vas a ponerle Aquí Una gotita Aquí Le van calculando Que quede El ojo Centrado No nos vaya A quedar Visco Aquí También le ponemos Tantito Para la Sonrisa Aquí le voy a poner Tantito Una gotita Para lo que son Los chapetes Y otra De este lado Pero aquí Arribita Más bien Aquí abajo Así Nos va a quedar Estar quedando Aquí También ponemos Una Una rayita Bueno un pedacito Así de rojo Esto es parte De su Traje Y aquí Y aquí Sí Nomás Aquí una Cosa Aquí le van a Poner un Pompón No sé Donde dejé Este Pompón Compré Dos Y el logotipo Ahí se los Debo Nomás Nomás Descargué Una Una foto La calqué La calqué Así Encima Del teléfono Y nomás Fue Lo que hice Así Es calcarlo Y ya Y ya Sería Todo Me Faltan Aquí Las Cejas Digo Ya Sería Todo Ya Saben Suscríbanse Denle like Dejen sus Comentarios Y como Siempre Espero que Les haya Gostado Esta Esta Figura De Dragon Ball Y aquí Abajito Voy a dejar El número De piezas Nos vemos En el próximo Video Que ojalá Les sea Ya más Seguido Nos vemos Gracias